Hola, soy Rubén García Junior, piloto de HDI Seguros en la NASCAR México, y hoy conocerás más del automovilismo desde los pits. David Pérez nos pregunta, ¿qué diferencia hay entre los autos de NASCAR México contra los de Estados Unidos? Hola David, pues los coches de NASCAR México son más ligeros, con menos potencia y un poco menos desarrollo tecnológico, digamos que los coches de Estados Unidos es la misma esencia, pero con esteroides, pesan más, tienen más potencia, tienen más agarre, y por ponerte un ejemplo sencillo, aquí en México podemos curvear a las 210, 220 kilómetros por hora, allá en Estados Unidos llegamos a superar los 300 kilómetros por hora. También Adrián Vargas nos dice, pregunta a mi hijo, ¿qué marca de motor usas? Bueno Adrián, dile a tu hijo, que digo yo, que la base del motor que usamos es Chevrolet, pero las piezas con las que se construye el motor son completamente de carreras. Gracias por sus preguntas, y síganos en nuestras redes sociales. Nos vemos en la siguiente cápsula para responder más dudas desde los pits.